El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, realizó un recorrido de supervisión por algunos módulos que fueron instalados para la aplicación de 135.900 dosis de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19 a adultos mayores que viven en el municipio de Zapopan. Acompañado del secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, observó que el módulo del auditorio Benito Juárez atiende de manera ágil y de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación a las personas que acuden desde hoy y hasta los próximos días. Alfaro Ramírez reconoció que el gobierno federal haya escuchado a Jalisco y comenzado el envío de las vacunas al área metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado.